¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y seguimos en plena celebración de Legends Festival. Ya tenemos el banner, ya tenemos la raid y hoy llega otra novedad de la que ahora hablaremos y que también tuvo lugar en el aniversario. Pero antes de hacer el repaso del martes, quiero agradecer una vez más a los que sois miembros en YouTube. A RaiderGonder, a 2 puntos, a GaboGamer, a FA, a SerioKey y a Jason. De verdad, muchísimas gracias a todos. Por supuesto también gracias a todos los que veis los vídeos y también venís a los directos de Twitch. Después de conocerme por un vídeo mío. Y en este punto quiero deciros que estamos cerca de los 10.000 suscriptores en YouTube. Es una buena cifra para coronar bien el 2022 antes de que finalice, así que si os gustan los vídeos y el contenido, cuento con vosotros. Y ahora ya sí, vamos con el contenido del martes. Vuelven los martes de celebración o los martes locos para los asiduos en el canal. Estas monedas ya las tuvimos con nosotros en el aniversario y hay que decir que no se farmean. Es decir, nos las van a repartir cada martes en lo que dura la celebración de Legends Festival. Aquí tenemos el calendario de reparto, el periodo de distribución. Hoy hemos recibido la primera moneda, día 29, lo tenemos aquí indicado. Y solamente tenemos 24 horas para conseguir esta moneda, no reclamarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo hoy nos saltamos el login bonus, que no deberíamos, mañana ya no tendríamos la posibilidad de conseguir esta moneda. Así que hay que loguear todos los días. Esta moneda ya la hemos recibido, la tenemos en la Givebox y vemos que la última moneda, la número 8, la reparto en el día 17 de enero. Que es un día antes de la fecha de fin del banner de los Super Saiyan 4 Duales. Así que sí, Legends Festival parece que finalizará el 18 de enero con el banner de los señores que tenemos en el overlay. Van a ser un total de 8 monedas como digo, pero en el aniversario hay que decir que hicieron una campaña en Twitter y nos repartieron una moneda más. Y ahora vamos a pasar a conocer la tienda. Aquí la tenemos ya habilitada, disponible hasta el día 24 de enero. Siempre tenemos más días de margen para canjear todos los ítems de las tiendas de Dragon Ball Legends. Y aquí tenemos lo que podemos canjear con estas monedas. Zeta Powers de LF, de 100 en 100 o cristales. Y os recomiendo en este punto esperar y no canjear directamente los primeros 100 cristales hoy por si dudáis o si os interesan los Zeta Powers. Y me explico, los cristales tienen un coste de una moneda, mientras que los Zeta Powers de 100 de LF serían un coste de 3 monedas. Por lo tanto necesitaríamos 3 martes para canjear los 100 primeros Zeta Powers de LF. Pero hemos visto que en la noticia solamente había reparto de 8 monedas. Entonces, ¿por qué nos ponen aquí un tope de 9 veces de canjeo de 100 cristales, que serían 900, o 3 veces por 100 Zeta Powers de LF, que harían un total también de 9 monedas? Esto me invita a pensar a que una moneda se les escapará por alguna campaña en Twitter, haciendo el total de las 9 para cada uno de los dos canjeos. Posibles combinaciones que podemos hacer aquí. Podemos reclamar los 900 cristales directamente, u 800 en el caso de que no den más que las 8 que tenemos indicadas en la noticia. Y pasar de los Zeta Powers de LF. Podemos canjear, por ejemplo, 100 Zeta Powers de LF por un coste de 3 monedas y reclamar 500 cristales con las 5 monedas restantes, o 600 cristales si repartiesen esa moneda extra que de momento no tendremos indicada. O, por ejemplo, 200 Zeta Powers, que serían 6 monedas en total, y 200 cristales con las 2 monedas restantes que tenemos indicadas en el periodo de distribución, o 300 cristales en el caso de que repartan esa moneda número 9. Por eso digo que como podemos jugar con diferentes combinaciones, mi recomendación es que esperéis para ver qué vais necesitando a lo largo de la celebración. Si subir algún personaje de estrellas, o reclamar cristales para terminar alguna rotación que tenéis a medias. Os confieso que en el aniversario, por mi situación con Ultra Instinto Dominado, reclamé todos los cristales, pero porque el gasto de cristales fue descomunal. Pero esta vez a lo mejor me voy a los Zeta Powers para subir a los duales a 7 estrellas, y aquí cada cuenta es personal. Vosotros decidís, pero tened paciencia para decidir bien qué necesitáis en el momento adecuado. Y como he dicho, esta moneda la tenemos disponible en la Gipbox. La tengo aquí en mi caso en primer lugar, y tenemos 30 días para poder reclamarla de la caja de los regalos. Y así ya hasta completar todos los martes de celebración. Y en la Gipbox vais a ver que hoy nos han repartido Joy Boys, no es un regalo, es una compensación. Y es que como nos indican en las news, en el fin de semana, que sabéis que tenemos ese bonus en las bonus battle, con el x2 y con los lingotes, Este mismo fin de semana, al canjear los lingotes, el botín de los Joy Boys era inferior al que debería ser, y muchos de vosotros lo habréis notado. Por lo tanto, nos reparten esta compensación que iremos recibiendo poco a poco, eso en el caso de haber esquipeado por lingotes este fin de semana. Cualquier otra bonus battle no cuenta para la compensación de los Joy Boys, solamente sería por la esquipeación de lingotes. Sin dejar las noticias, nos vamos a ir a la propia del mantenimiento del martes, donde solamente tenemos indicado el fin de season de PvP. Sí, hoy es fin de season y toca llorar un poquito. Se cerrará de 3 a 7 de la mañana, hora del reinicio, y mañana empezará la season con dobles recompensas. Será la temporada 1, lo estamos viendo aquí en la propia noticia, y estará disponible hasta el 14 de diciembre. Dos semanas de duración para esta season de dobles recompensas, con los títulos especiales también, pero esto ya lo conoceremos mañana, cuando recibamos las novedades. ¿Y dónde puede estar el corte para el top 10.000? Diría que en unos 13.500 RPs aproximadamente, puntos de combate. Y para el top 6.000, teniendo en cuenta que yo estoy ahora mismo en el puesto 5.800 con 14.182 RPs, es muy posible que haya que hacer más de 14.500 RPs para más o menos estar chilling. No me quiero mojar mucho, porque quién sabe cuán loco se puede volver esto, pero para hacernos una idea, más o menos, top 10.000, 13.500 RPs, llegando hasta 14.000 RPs. Y top 6.000 de 14.500 hacia arriba. El top 1.000 os lo dejo para vosotros. Y en las Summons habéis visto que no tenemos mantenimiento, así que puede que estemos una semana de relax con el banner de los Super Saiyan 4 Duales y con la Raid, más la nueva season de PvP. Pero sí quiero mencionar en este punto que hoy acaba el banner donde tenemos a Goku Black y a Mesa Freezer, si consigo llegar a él. Pero sabéis que aquí solamente hay que hacer como mucho la diaria, simplemente mencionarlo, es el último día, así que no sé si nos podrían sorprender más adelante con otro All Star. O si de momento vamos a estar tranquilos y nos quedamos con el banner de Goku y Vegeta Duales. Hacemos repaso de los eventos. Hoy finalizan los Battle Gauntlets, las luchas super continuas de Goku Super Saiyan 4 LF y de Super Baby 2. Hoy en la diaria del Choice Battle seguro que muchos de vosotros habréis desbloqueado a un personaje si habéis ido de 20 en 20 como yo. No, justo para el que no tengo, me han dado todos los días de 20 en 20. Los que tengo ya 14, evidentemente me han dado de 50 Z-Power. Así que hoy quiero desbloquear con vosotros a Freezer Revival, voy a utilizar los Skip Tickets. Y va a ser curioso, pero sí, voy a recibir este personaje antes que el propio Virku, regalado por el juego además. Vamos a ver aquí que recibo ya estos Z-Power, a ver cuántos me dan hoy, si son 20 también. Completamos esta Stage. 20 igual, todos los días igual. Y aquí desbloqueo a Freezer Revival, que es uno de los personajes que me faltaba en la box y qué buena forma de recibirlo, la verdad. Ahora ya, como personajes antiguos, solamente me faltan Virku y Goku Super Saiyan 4. En las aventuras seguimos por 14 días, pero mañana recibimos una nueva semana de aventuras. Por lo tanto, hay que canjear las misiones y poner las aventuras de 23 horas, que yo las tengo aquí esperando para reclamar, por aquí en la parte de abajo, para así mañana dar el empujón a las nuevas misiones que recibiremos. En las tiendas, simplemente decir que quedan dos días para canjear las recompensas de Legends Battle Royale anterior. Tenemos aquí dos días. Y lo mismo para en la tienda de las aventuras anteriores, la de los batidos o los zumos, que finaliza también en dos días. Simplemente recordarlo para que no perdáis los ítems de estas tiendas. Explicado toda esta parte, voy a reclamar las recompensas de la Guild, para ver cómo ha sido el resultado en una semana donde todos nos hemos vuelto locos con la energía conseguida. Y hemos tenido una derrota, pero porque en el último momento la Il Kamenhaus se ha vuelto loca gastando energía. Igualmente hemos hecho un total de 123 millones, pero porque la esquipiación este fin de semana en las Bonus Battle ha sido increíble. Muy buena puntuación, como digo, igualmente. Muy contenta y muy orgullosa de todos los puntos que habéis conseguido. Y aquí ya vemos que hemos finalizado la clasificación global en la posición número 42. Es muy buena posición y seguimos dentro de ese top 100. Pasamos a la siguiente categoría. Aquí tenemos la clasificación de lucha, posición 55, la clasificación de actividad, la número 60, y por último la clasificación de colección, la posición número 52. Y los puntos que he hecho yo en esta semana son casi 4 millones. He esquipeado, pero justo lo necesario. Y para esta semana nos toca enfrentarnos contra la Il Oración, que además ya me han hecho una mención en Twitter, así que va a haber que ponerse las pilas. Porque no sé si esto me lo tengo que tomar como un reto, pero aquí tenemos la mención. Saben que se están enfrentando contra nosotros y vamos a darlo todo para vencer a estos franceses. Y una vez ya así todo repasado, deciros que tengáis un muy buen fin de Season de PvP, que juguéis con calma y que 100 o 200 cristales no merecen la pena el disgusto. Hacedme caso, de verdad. Y una vez que estéis asegurados, ya a farmear de chill. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, donde os espero hoy finalizando y asegurando esta Season de PvP, para poder seguirme en Twitter y para uniros también en Discord. Hoy vamos a llorar. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!